bienvenido una vez más a mi canal soy Ed Basquet y hoy te contaré sobre mi proceso artístico y mi búsqueda de inspiración vamos allá una de las cosas que más disfruto es salir al aire libre ponerle frente al mar y comenzar a pintar y claro comenzar a captar todo lo que tiene la naturaleza esos pequeños detalles que nos brinda en el momento preciso a muchos nos pasa que encontré la inspiración puede ser algo complejo y bastante complicado creo y te entiendo en mi caso la he podido obtener con la naturaleza en la literatura y las máquinas de coser hoy quiero comentar sobre lo que estoy pintando es un cuadro inspirado en el poema gaviota de un gran escritor dominicano Juan Bosch permíteme leerte un fragmento junto a la reja de mi blanca celda el mar despeina su melena azul veo como se alza la gaviota y vuelo afanosa de volverse luz como afanosa como afanosa de volverse luz me encanta lo que quiero es plasmar lo que me transmite el mar recrear algunas imágenes desde mi óptica mi percepción y ahora manos a la obra comienzo captando la atmósfera tomando en cuenta los tonos fríos y cálidos los contrastes sombras y lo que no puede faltar las luces recuerda la magia está en las luces y de repente tengo la idea general del paisaje claro tomó su tiempo pero pintar frente al mar me ayuda además es una gran experiencia ahora me pongo a jugar con las líneas perspectiva mantengo la luz general y proyectos sombras de edificios y palmera todo en una misma dirección y ya ahora sí a la baticueva con esa referencia visual emocional lograda en el mar empoderó todo para crear mi propio estilo y propuesta un toque en el estudio del color me permitirá describir aquella experiencia que el escritor Juan Bosch quiso mostrar recuerda que este no es un proceso normativo por eso no limito la paleta ni el uso de colores busco expresarme y bueno este es el resultado de mi inspiración y ahora te toca a ti dime tú cómo te inspira qué cosas y elementos o lugares utilizas para poder inspirarte y por crear tu propia obra déjalo en los comentarios y esto nos servirá todo para tener una referencia de tu proceso y soñar con él y